¡Suscríbete! Ya saben, aquí tenemos el mejor catador, que es Kenchi. A ver, si él no puede decir chismes por eso. Primero le doy a probar a él. Si está rico, sale el video, ¿cómo no? Control de calidad. Además, la Kemi está bailando ahorita. La quiero filmar, pero no puedo. Mira la Kemi, le gusta esa canción. Y luego vamos a echarle mermelada de zarzamora. No de piña ni... Ay, perdón. Entonces, ay, discúlpenos. Listo, después de tres horas, somos muy débiles. Le echamos al gusto, ¿verdad? De preferencia, le sugerimos, ¿verdad? Que no sea mucho, se dice así. Tiene una capita para que se integre, se integre con la crema. Y le puedas degustar los dos. Porque si no, pues se va a perder. Ahora todo hay que saber. Y pues, ¡listo! Ahí está, ahora lo va a catar el tencho. Ahí está el ten. Ahí está el pan. Estamos catando todo, así que no puedes mentir. Muy delicioso. Rico, rico. Lo peor se lo quiera. Sí, muy bien. Con un chocomil ya estuvo frío. ¿Dónde está? Veanlos para una receta. Acompañanlo con chocomil. Así. Bye. Bye. Chocomil. 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 Chocomil.